Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá que el rey de la filly dice así vengo a cantarle a las mujeres que sepa meñarlo a mí quelques presten atención porque se la voy a repetir vengo a cantarle a las mujeres El que quiera menearlo aquí Toda chica no sé que le gusta el meneo Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Meneo, le voy a dar Es obvio, pero por favor Que el rey de las girlie pinta así Tengo que darle a la mujer Que sepa menearlo aquí Mueve, mueve el tuyo Mami, la mueve, se con pirulo Mueve, mueve el tuyo Mami, vay aquí, vay allá Vaya, vay allá, vay acá Toda chica loca que le quita el meneo Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Meneo, le voy a dar Voy a dar Voy a dar Es obvio, es obvio, es obvio Mueve la figura con tremendo swing La diosa del baile, eres tú, mami Me tiene arrepao, tú me tienes crazy Eso de rhythm, por favor Que el rey de las girlie pinta así Vengo a cantarle a la mujer Que sepa menearlo aquí Original Mueve, mueve el tuyo Mamita, muévete con pirulo Mueve, mueve el tuyo Mamita, de aquí, para allá De allá, para acá Wiki, huaca, wiki, huaca Wiki, huaca, wiki, huaca Wipirulo Mueve, mueve el tuyo Mamita, muévete con pirulo Mega con el auspicio de cobro Remetido de Bailmex Aprévete con crack Promoción El Colapso Smartcom Nuevo Rexona Teams High MD de Sony Para que lleves tu música A donde quieras La promoción Donkey A un precio ridículo De Sabori Y Rayito de Sol Cuídate para estar A tono con el verano Está presentando Meccano Tiene que poder Kuh 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 Kuh